Que se llama Antion Sebastián Aunque eres mi necesidad Te dejo Quiero eso de que te olvido No sé Las noches de tus besos llevo en todo mi cuerpo Hablamos sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respiar tu aliento Revolí pero te llevo dejo de mí Aprendiendo a tu razón Me marcho, me inclino delante Me voy con tu amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No sé Las noches de tus besos llevo en todo mi cuerpo Hablamos sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Te dejo en todo mi cuerpo, respirar tu aliento Sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro De mí Te voy pero te llevo dentro De mí Gracias, hasta pronto